Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación de OndaModerna.com y pues en la ciudadanía de Armenia hay mucha confusión, hay muchas conflicturas sobre lo que está pasando por los bomberos de Armenia y te hemos invitado para que nos hable qué es lo que está pasando qué está pasando y cuál es la solución que hay de parte de la administración sobre esta situación Bienvenido, muchas gracias Bueno, muy buenos días, saludos cordiales no es un secreto de pronto para la opinión pública y para la ciudad de lo que está aconteciendo a nivel del departamento del Quindío a nivel del municipio de Armenia y pues básicamente con los propios de Londres de Armenia nosotros hemos venido manifestando desde las anteriores administraciones una serie de situaciones complejas con relación al mantenimiento del pacto automotor Relacionadas igualmente con algunas situaciones con el equipamiento de los funcionarios y de los contratistas de los cuerpos de Londres de Armenia y en los cuales pues lógicamente hemos visto algunas situaciones complicadas que en su momento pues se está tratando de solucionar la administración en este momento dado a que pues nosotros hemos informado y ellos en este momento están haciendo de pronto a todos los trámites para poder darle un manejo adecuado a la situación y poder arreglar de pronto a algunas situaciones en las que nos pueden adentrar Sargento, ¿es cierto que fueron despedidos 14 bomberos? ¿Y por qué razón si fue así? Bueno, de despedidos no Entiendo de que hay una contratación por prestación de servicios Algunos bomberos lógicamente que son contratistas se les venció el contrato Lógicamente este fin de mes pasado entre el 31 de marzo y el 2 de abril 3 de abril se han venido de pronto a mencionar algunos contratos Esa es la razón por la cual la institución de pronto en este momento se encuentra en minoría de personal La administración desde el día sábado en la noche optó por hacer el llamado a alguno de contratistas para que lógicamente ellos retomaran los servicios contratos Bueno, lo que se decía entre la ciudadanía era que se habían despedido porque habían hecho unas denuncias Y dentro de esas denuncias dicen que prácticamente la mayoría de los vehículos tienen daños y que no ha habido voluntad por parte de la administración para repararlos ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que a ellos se les cumplió el contrato el 31 de marzo, 1 de abril ¿Y abril? Correcto Esa es la realidad Ya lo del tema de contratación en cuanto a ellos No sé cómo funcionará, no sé de dónde toma la determinación la administración para poder contratarlos o no contratarlos Eso ya es un tema que prácticamente la administración es la que decide no contratarlos por prestación de servicios La realidad de los cuerpos en cuanto a los vehículos Lastimosamente, y tenemos que decirlo, nosotros no podemos ocultarle a la ciudadanía No podemos ocultarle al señor alcalde de lo que está pasando El señor alcalde ha estado muy dispuesto a apoyarnos, a colaborarnos Pero es muy difícil de pronto entrar nosotros a arreglar una situación de esta de la noche a la mañana Si en ese momento de presentar una tragedia, ¿está Armenia preparada? No No estamos preparados La verdad es que es adicional crudo decirlo No estamos preparados Tenemos parque automotor con deficiencias Independientemente a que en este momento se esté tramitando de pronto algunas situaciones para poder solucionar los problemas Pero esto no es de la noche a la mañana Esto tiene un trámite, esto tiene un tiempo Desafortunadamente tenemos que informarlo de esa manera No es mala intención de nosotros De operar de cuerpos de bomberos Nadie tiene la mala intención de ir a denunciar algo que no es realidad Quiero hacer énfasis en algo y quiero aclarar algo a lo que no es pública El señor alcalde, Carlos Mario Álvarez, ha estado dispuesto y nos ha abierto las puertas Desde el comienzo de su administración Como lo repito, todo esto tiene una fase que superar, tiene unas etapas que superar Y es muy complicado hacerlo de la noche a la mañana Nosotros hemos venido discutiendo de esta parte y hemos dado a conocer A las autoridades y a la misma alcaldía desde años anteriores Entonces es muy complejo En responsabilizar de pronto en este momento al cuerpo de sal de bomberos Cuando nosotros somos los que en un momento determinado estamos obligados A tener un servicio esencial que es a cargo del Estado Y al Estado somos todos los funcionarios públicos Y para eso estamos Bueno, finalmente Sargento Otro de los rumores que corría en la ciudad es el relacionado con que En las obras del deprimido se invirtieron unos recursos del orden de los 6 mil millones Que correspondían precisamente para la sostenibilidad del cuerpo de bomberos de Armenia ¿Cuál es la realidad frente a este rumor que ha circulado en la ciudad en los últimos días? Respeto mucho la opinión de las personas que emiten un concepto de esos Que para mí es delicado desde el punto de vista de que no tengo conocimiento De causa No tengo la competencia para argumentar una situación de esas Yo le ofrezco disculpas a la ciudadanía Pero aquí no estoy escondiendo nada en cuanto a esa parte La administración municipal a mí no me está obligando a que oculte o diga algo En ese tema del gasto público Yo me hago de lado porque Una cosa es el cuerpo de sal de bomberos de Armenia Otra cosa es el desarrollo en la estructura del municipio de Armenia Los recursos pues no los manejamos nosotros Eso está claro Nosotros no tenemos una caja menor Nosotros aquí en un momento determinado para informar De que a la opinión pública de que los recursos de bomberos se gastaron en X o Y obra Sería improcedente y sería de pronto apresurado decirlo Argento, muchísimas gracias y esperamos por el bien de la ciudad que la soluciona A ustedes muchas gracias y de todas maneras siempre vamos a estar para servir a la comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video